El café ha llegado directamente del país de las palmeras, donde las noches son suaves y los aromas intensos. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. El café ha llegado directamente del país de las palmeras. Amén. Amén. Amén.